Se pone en pie el José María Martín Carpena para homenajear a uno de los componentes del quinteto ideal de la Liga Endesa al grito de MVP. Brandon Taylor, Steinbergs para Juan Pimaulet, Baulet que va a buscar a Cameron Taylor debajo del lado, se para el potro, sigue el argentino, aguanta Baulet, Baulet levanta el tiro y por abrasión convierte Juan Pablo Baulet. Para ver si viene a Judas y luego castigar su físico sobre Cameron Taylor. Empada el partido Maxi Manresa, queda 4-0-7 para el final del primero. Juego única que viene, Tyson Carter, huracán hasta la cocina, canasta como un cuchillo. ¡Tyson Carter! Y Baulet se ha recuperado, y Baulet que tiene el balón, está con una herida sangrante, el triple de Oriola, ¡triple! ¡De pie, Oriola! Señoras y señores, ¡hay tiempo muerto! Dani García. Para Frank Ubadio, Papi, con esa finta de salida maravillosa, se marcha de todos, ¡convierte! Un canastón increíble, Frank Ubadio, se marcha 6 arriba, se acaba el primer cuarto en el Carpena. Presiona Alberto Díaz, sigue Dani García, suelta ese pase de bolsillo sobre la izquierda para Travante Williams, con el Kalinowski, aguanta, el jugador de Alaska, choca con Will Thomas, Travante para Steinbergs, ¡de tres! ¡Otro más! ¡Triple de Martins Steinbergs! El mano a mano con Geben, se la va a liar, ahí viene Will Thomas, se levanta para dos, ¡no! El tiro no entra, el rebote para Will Thomas, está solo el de tres, ¡tampoco! Kalinowski, el rebote, saca para el triple de Barreiro, triple de Jonathan Barreiro, bombardeo por saturación de Unicaja. Ahora mucha imprecisión por parte de ambos equipos en el lanzamiento desde más allá del arco, Quintana. Sí, están notando el desgaste que están sometiéndose en ambos equipos. ¡Se viene Brandon Taylor para Martins Geben! ¡Bestia! ¡Animal! ¡Salvaje! ¡Está templando la canasta todavía! ¡Madre mía! Son para Taylor, Martins Geben, Geben se marcha de Lima, busca la penetración, Geben... ¡Vaya tapón de Melvin, ella es señora! ¡Y otra cosa que acaba Enón! ¡Buf! ¡Vaya caída! Ha dado un buen golpe, ha dado un buen golpe. Franco Vadio, sigue Papi, deja para Oriola, Oriola para la llegada de Devin Robinson, canasta. Sigue generando puntos una y otra y otra vez, Maxi Manresa. Franco Vadio, se acerca a cuatro Unicaja, Vadio con la bola, viene Vadio en la pintura, se para Papi, saca para Oriola, Oriola de tres, está solo, Pierre, Oriola, Pierre David, Oriola, Garriga, señoras y señores. De su equipo, pese al error, Tyson Carter, Carter para Alberto Díaz, meterá un triple cambio, Pedro Martínez, Carter en la continuación para Will Thomas, ahí viene Thomas con la derecha, qué bueno es, qué canasta de Will Thomas, cómo se cambió la pelota de mano, va a resolver con la diestra. Egin recibe a Alberto, invierte la bola, el triple de Taylor, de tres, Cam Taylor, no, el balón sale suelto, lo recupera Taylor, recupera Melvin Egin, el tapón de Devin Robinson, Egin saca para Kalinowski, de tres, Tyler, Kalinowski. Los detranos que quedan 7-0-9, ahí la tiene Melvin Egin, Egin de tres, Alberto de tres, triple de Alberto Díaz, triple de Unicaja. Barreiro, que la deja bajo el control de Alberto Díaz, Díaz, sobre el bloqueo de Yacubo Asima, aguanta Alberto, la pone arriba para Yacubo Asima, chúpate esa Newton. 8-5-7-6, ahora otra más para el equipo de Ivón Navarro, final del partido del Carpena, se impone en este primer asalto Unicaja. 8-7-7-9 ha sufrido, pero ha sabido trabajarlo el conjunto Andaluz Quintana. 8-7-6, ahora otra más para el equipo de Ivón Navarro, final del partido del partido del partido. Que la Valle de 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 la Valle. Santi, el cuarto de la Valle de la Valle de la Valle de la Valle de Madrid.